Soy Bruno Edman, piloto de la Formula Renault 2.0 y bueno, vine a Acumen para entrenarme al 100%, creo que es un lugar que no se puede exigir mucho mental y físicamente así que bueno, a buscar el mejor rendimiento personal hoy hice la evaluación que bueno, había venido en 2009 y ahora retomamos así que bueno, hoy queremos seguir consiguiendo lo mejor de uno